Después de las lluvias que se registraron en Nuevo Laredo el pasado jueves, el área de vectores de la jurisdicción sanitaria número 5 ha dado a conocer que a más tardar el próximo lunes iniciará de nueva cuenta la fumigación en las colonias consideradas de alto riesgo. Ahorita lo más importante es el control arbario y con las lluvias que hemos tenido hay que seguir más que nada en el control arbario y no solo en fumigación. Este viernes cerramos en la colonia Berta del Avellano. Durante el sábado entramos a la colonia Mirador esperando a que no haya lluvia y podríamos iniciar a fumigar este fin de semana y en caso de que llueva sería hasta lunes empezar con la fumigación, precisó Blanca Rodríguez, coordinadora de vectores del sector salud. Señaló que desde enero a la fecha no se ha tenido un solo caso de dengue, teniendo registro de 14 casos sospechosos, de los cuales 11 ya el laboratorio emitió un diagnóstico negativo y tres más están en espera de los resultados, los que se presumen también podrían ser negativos. Para LíderWeb, José Luis García, con información e imágenes de Juan Iván Sertuche.